La presentación de la Orquesta Internacional Selección Aces Perú ¡Adelante maestros! ¡Por canta de bala! ¡Selección Aces Perú! ¡Listo! ¡Ya! Ingreso, ingreso de la Orquesta Internacional Selección Aces Perú ¡Adelante! ¡Adelante maestros! Con pasos seguros, firmes La frente en alto Hoy saludando a Miguel Astóvilca Guamaní 50 años Con el Brigadier General Orquesta Internacional Selección Aces Perú ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Gracias a Dios Nos damos un día más de vida Miguel Astóvilca Guamaní Como buenos peruanos Consolidando la independencia Donde hombres y mujeres Lucharon por nuestra soberanía nacional Orquesta Internacional Selección Aces Perú Orquesta Internacional Selección Aces Perú ¡Adelante! Miguel Astóvilca Guamaní ¡Gracias! 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 El aplauso de la distinguida concurrencia A ver que se escuchan las palmas Orquesta Internacional Selección Aces Perú Bueno, ya listo Música El aplauso, a ver el aplauso que se escucha en la Palmas Orquesta Internacional Selecciona el Cerro Se le mandó los 50 años 50 años de Miguel Aztokilca Guamaní Música 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 Yo soy Juan Caíno Donaldo Escucha Coquito Música 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 La expresión del cariño para Miguelito Astubil-Cahuamaní Reconocimiento servida La música es el alimento espiritual del alma La música es el alimento espiritual del alma La música es el alimento espiritual del alma La expresión musical de la Orquesta Internacional Selección Aces Perú Con mucho cariño y aprecio para Miguelito Astubil-Cahuamaní La expresión musical de 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 Miguelito Astubil-Cahuamaní ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Que se escuchen las palmas, señoras y señores! Y un homenaje hacia el cielo, a mamá Maruja Guamaní Cueva. Aquí está la creadora de sus tibias. Ella no ha muerto, ella vive por siempre, Miguel. Ella no ha muerto, ella vive por siempre. Ella no ha muerto. Ella no ha muerto, ella vive por siempre. Ella no ha muerto, ella vive por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!